Entre las candidatas a mejor película extranjera tenemos Close, una película belga que trata de reflejar las emociones y sensaciones a las que algunos niños tienen que enfrentarse desde muy pequeños por el simple hecho de nacer con una orientación sexual diferente a la normativa. A través de la actuación impecable de Eden Denbring y Gustave DeWall, el director Lucas Don't consigue emocionarnos con una historia dura pero jodidamente real. En este vídeo te resumo Close. Estos niños son Leo y Remy. Se pasan las horas jugando entre lugares increíbles que les rodean el verano antes de empezar en el instituto. Remy y Leo son amigos desde pequeños y han creado un vínculo casi rompible. Con la madre de Remy, Sophie, pasan muchos momentos ya que con ella es como si pudieran ser al 100% ellos mismos. Remy toca un instrumento con el objetivo de ser el mejor en ello, mientras que Leo trata de ser bueno dibujando pero no le sale. La cercanía entre ellos es tal, que Leo pasa muchas noches durmiendo con su amigo y ayudándole a hacerlo inventándose historias que se lo hagan más fácil. Unos días más tarde comienzan las clases. Leo y Remy se apoyan el uno en el otro para tratar de empezar probablemente una de las etapas más difíciles a las que un adolescente se enfrenta. Ellos tienen la suerte de tenerse. Han construido una relación sana y bonita, que poco a poco empieza a tambalearse cuando entran los demás a opinar. La naturalidad con la que ambos amigos se tocan y se miran hace que un grupo de chicas empiece a cotillear y reírse pensando que los chicos pueden ser novios. Se lo preguntan directamente a Leo que por instinto afirma que Remy y él son solo amigos. Y es que el niño aún ni se ha planteado qué tipo de relación tiene con su amigo cuando se da cuenta de que los demás ya les están señalando y juzgando. A partir de aquí, tras sufrir el primer insulto por parte de un grupo de chavales, Leo empieza a tomar distancia con su amigo. Ya no quiere pasar tanto tiempo con él, ni que los demás les vean juntos. El cariño que Remy sigue demostrándole a su amigo, Leo lo ve ahora como una posible amenaza para ellos. Por un intento desesperado de encajar en la norma y no destacar, Leo empieza a intentar integrarse con los demás practicando un deporte que ni siquiera sabe si le gusta. Sin embargo, cuando salen de esas paredes, es como si todo volviera de repente a ser como antes. Leo asiste con su familia a ver cómo su amigo debuta con su instrumento, pero la cosa sin embargo entre ambos ya no es igual. Remy trata de seguir haciendo las mismas cosas con su amigo, pero este, como si no pudiera controlarlo, empieza a evitarlo. Se aleja de él mientras duermen, despertándose a la mañana siente con que Remy se ha acercado a él durante la noche. Leo no sabe muy bien por qué, pero está empezando a sentir rechazo hacia su amigo. Esa frustración de no saber por qué ya no puede estar con Remy como antes, le lleva a empezar a pelearse con él medio en broma terminando la pelea totalmente en serio. Remy ya se ha dado cuenta de que su amigo está raro con él, y no puede evitar empezar a llorar en la comida con sus padres, enmascarando su rabia con una mentira. Les dice que está llorando por un fuerte dolor de barriga. En ciertos momentos, Leo, que es consciente de que algo está cambiando en él pero no sabe el qué, intenta acercarse a Remy. Este toma estos momentos como oportunidades de recuperar a su amigo, pero aunque lo intenta, sigue encontrándose con bastante frialdad por parte de Leo. Una mañana Leo decide no esperar a su amigo para ir a la escuela como han hecho desde que eran pequeños, y esto les lleva a una pelea en el patio del instituto que los separa definitivamente. Leo empieza a estar más con los chicos de su equipo de hockey, mientras que Remy trata desesperadamente de buscar otros amigos. A la vuelta de una excursión a la que Remy no va, los chavales empiezan a ver a sus padres esperándolos, sospechando que algo anda mal. Cuando la madre de Leo entra en el autobús, se derrumba diciéndole que su mejor amigo Remy ya no está con ellos. Leo no entiende qué ha pasado, pero siente que cualquier cosa que le haya ocurrido a su amigo, en el fondo es culpa de él. Los siguientes días para Leo son horribles. Todo el mundo le ofrece su ayuda, pero nadie le dice lo único que él necesita escuchar, que no ha sido culpa suya. La única persona que sí que puede decírselo es la madre de Remy, pero Leo es incapaz de acercarse a ella. La ve en el funeral a lo lejos, la ve tomando las cosas de su hijo en la taquilla del colegio, pero la culpa le impide siquiera abrazar a la mujer con la que tantas horas pasó. Leo empieza a intentar enfocarse en el hockey mientras busca desesperadamente que alguien lo entienda. El chico busca el amparo de su hermano mayor y comienza la segunda etapa del duelo tras la negación, la ira. Leo se enfrenta a sus compañeros de clase cuando estos empiezan a describir a Remy en una charla en grupo que la profesora ha propuesto. Nadie conocía a su amigo como él, y precisamente por eso, sabe que su actitud con él fue lo que le hizo querer dejar de vivir. Un día, mientras se entrena con el resto, se da cuenta de que Sophie está observándolo a lo lejos. La mujer, tras un tiempo, ha conseguido entender que Leo no es culpable de nada. Está intentando reconciliarse con la vida, y en ello entra también a acercarse a Leo. Ambas familias deciden hacer una cena. Una cena en la que el padre de Remy es incapaz de no emocionarse al escuchar cómo el hermano de Leo les cuenta sus planes de futuro que, sabe, su hijo nunca tendrá. Leo observa cómo Sophie aguanta el tipo yéndose fuera para desahogarse. El chico, poco a poco, sigue con su vida recuperando la alegría propia de esa edad. Juega con su hermano como lo hacía con Remy y empieza a apoyarse en él y en otro compañero con el que queda para jugar a la play. El paso más duro al que Leo tiene que enfrentarse es al de dormir con su nuevo amigo que le recuerda inevitablemente a Remy. Leo ya se siente lo suficientemente fuerte como para ir a la casa de Sophie. Allí se reencuentra con el perro de la familia, teniendo una charla con la mujer que le hace sentirse en paz consigo mismo. Y armándose de valor para pedirle si puede entrar en la habitación de Remy. Ahí dentro, de repente, todo el dolor que empezaba a desaparecer, vuelve de golpe cuando Sophie le pregunta qué pasó entre él y su hijo. La culpa vuelve a Leo que vuelve a su casa fuera de sí y pagando toda su rabia con su madre. Al día siguiente, Leo se lesiona durante un partido y tienen que escayolarle el brazo. Es ahí donde todo el dolor que lleva arrastrando meses, florece. Pasan unos días y las clases terminan. Llega el primer verano que el chico va a pasar sin las largas tardes jugando bajo el sol con Remy. El recuerdo le lleva a montarse en un autobús y aparecer en el lugar de trabajo de Sophie con la que siente le debe una conversación. La mujer se sorprende al ver allí a Leo, llevándolo en su coche de vuelta a su casa. Pero antes de llegar a su destino, sabe que tiene que volver a intentarlo. Necesita saber el motivo por el que su hijo decidió poner fin a su vida. Sin hacer pregunta alguna, Leo le dice que fue culpa suya. El chico empieza a llorar mientras Sophie, angustiada, le pide que salga del coche. Leo corre sin parar por todo el bosque mientras Sophie va tras él. Cuando la mujer lo encuentra, Leo, como si tuviese que defenderse de algo, agarra un palo con fuerza totalmente destrozado. Sophie se acerca a él y lo abraza liberándolo de toda culpa posible. A los días a Leo le quitan la escayola y se da cuenta de que su mano se ha reparado a la perfección tras unas semanas. Leo, sin embargo, sabe que el dolor que siente por la pérdida de su amigo le acompañará el resto de su vida.